Ya no me queda más que comprarme una cantina De donde no me saquen ni a las cuatro, ni a las cinco, ni a las seis Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber Hernán Gómez y mientras nos compramos la cantina nos vamos a poner un poquito contentosos ¿Quién me vende una cantina? O que la hay que bien surtida Que dure siquiera un año de licor para beber Porque la prenda que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide Luis Alfonso y Pipe Bueno Ya les voy señorasas Ay, ay, ay Ah bueno, claro que sí Manasitas Su engaño me ha dolido y mi alivio es la cantina Allí calmo las penas con mujeres y el licor busco el placer Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vende una cantina? ¿Quién me venden una cantina? Bóscala y que bien surtida Que dure siquiera un año de licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si en la cantina es mía nadie me impide Lindo, lindo ¿Quién me vendió una cantina? Aunque la aquí bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si en la cantina es mía nadie me impide beber Sé que andas con otro Que lo abraza fuertemente Me pregunto cuando piensa Sacarme de su mente Y de su corazón Pues me da la impresión Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Que usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo Pero le confirmo Que a usted ya la olvide Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado con su ayer Y a usted no me olvida Y a usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Pero le confirmo Pero le confirmo Que a usted ya la olvidé Joaquín Guillén Pero enamorado Supérame mi amor Georgie Parra Salva Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada de manera clandestina Si por apariencia le tocó dormir con él Y a usted no me olvida Tengo de testigos mis amigos, sus amigas Algo delicado y peligroso no me olvida Pero le confirmo Que a usted ya la olvidé Arde en su mirada Y jamás pensó Que yo la rechazara Pero tan segura Se burló y me pisoteaba Y hoy no me supera Que ha pasado con su ayer Que usted no me olvida Porque en una copa se le revuelve la vida Me hace una llamada De manera clandestina Pero le confirmo Que a usted ya la olvidé Que a usted no me olvida Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido A no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore El planeta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Los dos al lado mío Las dos me dicen Papi como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quiere volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Dime tú que ganas Acostada en la cama Acostada en la cama Llorando de a una idiota Que no supo cuidar de tu amor Dime por favor Si vives sufriendo Y pagando las cuentas Con tu corazón Sabes que no es justo Que cargues el peso De su error en tu mirada Se nota la desilusión Y es por su traición Que hoy alzas la copa Te olvidas de todo Y no eres el cabrón Y si Tal vez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca Como ves Daría cualquier cosa La piedra más preciosa Por ser el dueño De tu desnudez Me dieras una noche una vez Un whisky de tu boca Como ves Daría cualquier cosa La piedra más preciosa Por ser el dueño De tu desnudez Y así suena Mujo Hernández Ay, amor Y te bueno Ay, ay, ay Dile que ya lo olvidaste Que por él no sientes nada Que tienes a alguien nuevo Y que Tú ya estás enamorada Ay, dile que te tocó Como él nunca te tocó Dice lo de una vez De frente pa' que Es que pa' que Tienes tus planes conmigo Que no se han metido Que ya tu no lo quieres Ni siquiera como amigo Que ya se fue de tu mente Y que con copas de aguardiente Por completo Ya borraste de tu vida Su amor Y si tal vez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca Como ves Daría cualquier cosa La piedra más preciosa Por ser el dueño De tu desnudez Me dieras una noche alguna vez Un whisky de tu boca Como ves Daría cualquier cosa La piedra más preciosa Por ser el dueño De tu desnudez Sabes que no es justo Que cargues el peso De su error en tu mañana Te notan las leyes ilusión Y es por su traición Con él se es la copa Te olvidas de todo Y muere ese cabrón Y aquí está otra vez ella Es que me gusta tanto Me fascina esa mujer Es más Si me mira Le hablo Que me mire Que me mire Uff No existe amor perfecto Empiezo a pensar que esto del amor es una fantasía Aún no me la creo Aún no me la creo Que tú ya no te acuerdes De todas las veces que te hice Mía Y todavía me exiges Te olvido de tu sonrisa Que me dejaste amarte Y me dejaste amarte Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa Y borre de mi mente Y luego te alejaste Y luego te alejaste Y te hubieras ido Y te hubieras ido antes Y no creo que merezca Que mi corazón Tires a la basura Me suena tan ilógico Que ahora digas Que no fue tu culpa Si no te interesaba Si no te interesaba ¿Por qué me besabas Con tanta ternura Y con tanta dulzura Que hubiera sido antes Y así ya no tendría Estas ganas De matarme ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué tenías que fallar Cuando más necesitaba De tu amor? Cuando todo me salía mal Llegas tú con un disparo Al corazón Si eras mi apoyo Me fallo de nadie más Y hoy promesto No volver Me enamoré Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha En el camino Se dañó Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha Destruzó Mi corazón Pipe bueno Ay, ay, ay Mi corazón Me dejaste mal Y me duele Y me duele Tenerte Que terminar Si eras mi corazón Si eras mi apoyo Cúpido falló Esa flecha Esa flecha En el camino Se dañó Renunció al amor Cúpido falló Esa flecha Destruzó Mi corazón Y esto es Y esto es Ay, 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 ay Hoy amanecimos así Mamacita Hoy me desperté Con la locura De besar Tus dulces labios Y gritar Que quiero amarte Dios Y yo, ay, 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 ay Dios en realidad Está conmigo Y te tendré Pero te juro Que ya no vas a escaparte Sé que tú me quieres Me lo dice tu mirar Aunque muchas veces Tú me lo sueles negar No me digas No me digas que no No te alejes de mí Y acepta que también Estás muriendo por mí No me digas que no Y por favor Dime que sí Entiende que tú eres Que me hará feliz Tienes un encanto Que domina mi existir Que alborotan mis hormonas Y no puedo controlar Me da un desespero Siempre que te veo pasar Y voy a seguir Tus pasos Te tengo que conquistar Sé que tú me quieres Me lo dice tu mirar Aunque muchas veces Tú me lo sueles negar No me digas que no No te alejes de mí Y acepta que también Estás muriendo por mí No me digas que no Por favor Dime que sí Entiende que tú eres Que me hará feliz Bueno señorazo Y ahora sí llegó el momento De ponernos un poquito contentosos Y dímelo roncona Échale lucho No me digas que no No te alejes de mí Y acepta que también No te alejes de mí No te alejes de mí Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Y es tan sincero, contrario a mis defectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Y tú serás la cinderella, él el tonto que da pena Y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay como darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoras de él Y no tienes la táctica adecuada pa' arrancarme de tu pecho Y aunque te falleaste mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunte cómo te conquiste Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales ni seré fiel Si tú deliras fue malo que te iría y salva fiel ¡Ay amor! ¡Adi! Tú serás la ciendera y la L El tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que las novelas Soy el malo como una virtud Él no entiende el procedimiento cuando hay cómo darte un beso Y yo en cambio encuentro el punto débil que te eleva hasta el exceso Y ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer para ver si en otra vida te enamoraste Y no tienes la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Tío que te falleaste mil veces sigo siendo tu dueño Que me pregunté cómo te conquisté Que anote mis truquitos en papel No bastan los modales ni seré fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel No bastan los modales ni seré fiel Gracias por ver el video.